Ahora en POP 101.5 Escuchamos a los astros. Beatriz Liberato te cuenta lo que dicen de tus artistas favoritos y de vos. La astrología nos ayuda a hacernos más cargo de nuestra vida, a ser más conscientes. Cambiando nuestra conciencia, cambiamos también nuestros destinos. Podemos conocer los astros, los signos de la gente famosa. Por ejemplo, la carta de Ezequiel Lavesi, el pocho Lavesi. Un taurino con luna en escorpio. El pocho Lavesi es un típico taurino muy asociado a la estética, a la belleza, a la seducción, a la sensualidad corporal. Los taurinos tienen ese gran talento que es capacidad de seducir y de manejarse de manera muy fluida con su propio cuerpo. Con su luna, su mundo emocional signado por el signo de escorpio, el pocho Lavesi está siempre en intensidades afectivas que quizás no termina de saber cómo abordar o cómo solucionar. Vos también podés conocer tu carta natal. Para eso escribinos al mail cartaastral arroba minuto uno punto com, mandándonos tu fecha con tu hora y tu lugar de nacimiento para poder escuchar tu carta natal los fines de semana por la pop. Como lo hizo, por ejemplo, Sergio Parra. Sergio también es taurino, es del 15 de mayo del 90. Es taurino con luna en capricornio. Aquí, Sergio, en tu carta está muy destacado el signo, el elemento tierra, tauro, luna en capricornio. Por lo cual vos también debés ser una persona muy corporal, con mucha necesidad de expresar las cosas a través de hechos reales. Y esta luna en capricornio, en general las lunas en capricornio, los capricornianos en general, tienen un tema con el aceptar la abundancia, con el merecer. Quizás, Sergio, afectivizás excesivamente el esfuerzo. Sentís que para que te quieran tenés que hacer cosas, tenés que pagar un peaje. Así que habría que trabajar, quizás, Sergio, en tu carta, el merecer. En no esforzarse tanto para que te quieran, sino confiar en que sos querible sin que te tengas que esforzar. Escribinos a beleberato arroba minuto1.com y escuchá lo que los astros dicen de vos. Ahora seguí escuchando las canciones que más te gustan acá, en POP115. La vida es una fiesta.